Estamos listos para lo que se viene. ¿Saben qué? Quiero relajarme. Quiero relajarme un poco. Y se viene el Agárrate, el baile ton. ¡Se viene el baile ton! ¡Regresa! ¡Regresa el baile ton! Después de mucho tiempo. Hoy hay tanta paz que el asito ya mismo se va a su casa aquí hoy. Te juro, no tiene nada. Hay barba polémica ahí. ¡Se viene, señores! ¡Gárrate, Ecuador! ¡Se viene el baile ton! ¡Por favor, necesitamos las parejas que se van a enfrentar! Y como lo saben, irán siendo eliminadas. Así es. Pero antes de ver a las parejas que se van a enfrentar esta noche, presentemos al jurado. Presentemos al jurado. Ahí la tenemos. Muy afrancesada con esa boina. Pero el jurado va a gastar después. Eso lo hace la muerte. Vamos a presentar a nuestro jurado. Eso le pasa por desaparecerse este juego tanto tiempo. Muy bien, la muerte. Y que hay que sacar al jurado más viejo. No entiendo cómo es la cosa. Claro, cómo es la cosa. No, ahora está. La muerte está por aquí. ¿Dónde está? Oiga, ¿dónde está la muerte? Tenemos que hacerle la bienvenida a la muerte. ¡Obvio! ¡Ay, llega! Y también, el problema es que tiene quijada, pues. Tiene una tremenda quijada. No le entra la máscara. Pero no le entra porque es quijada. Es que es jetón. Para que vea que él también está. ¿Qué es lo que se hace jetón? ¡Vámonos a la medida! Es jetón, es jetón. Mira, se le salen los dientes allá abajo. ¡Oiga! Déjame darle un abrazo a la muerte. Pero de lejito no más. De lejito no más. Ah, distanciamiento, dicen. Ah, distanciamiento. Estas son así. Bueno. Oye, un minuto en televisión y son estrellas. Te lo juro. Muy bien, señores, le damos la bienvenida al único, al inigualable, La Muerte. Ay, me gusta La Muerte. Ahí está. Qué bien. Te ha dejado el pelo largo, Muerte, ¿ah? Por algún momento pensé que era Clary Clarkson. Después de muchísimo tiempo, La Muerte. Por distanciamiento. No, distanciamiento. Le huye, le huye a algunos. Con otros es amigo. Muy bien. Ey, ey, ey. No, a ver, chicos, respete. Respeten a La Muerte. Por favor. Por favor. Ok, bien. Ya, ya, ya. Cuidao, chicos. No, no, ya. Ey, 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 ey. Ey, ey. Cuidado, cuidado. Esto. Esto. ¿Creen? ¿Creen que es acompañamiento tostito? Porque le puse hasta el dedo ahí. Bien. Ahora sí se vienen los chicos. Ya tenemos las parejas, por favor. Quiero ver las parejas. A ver, ¿dónde están las parejas? Por ahí, escuché. Por favor, parejas. Tres parejas por cada equipo. Por ejemplo, Jocelyn, Steven, por ahí vemos una. Simón y Carlitos, ¿no? Larry y Renata. Ah, ya se fue Carlita. Bielka y el chino Sosa. Y Luan con Antonio. Ya tenemos acá los tres. Acá tenemos las tres. Y por acá viene Raab con... A ver. Susi y Carlitos. Steven. Jocelyn. Jocelyn. ¿Quién más va? Raab. Raab Alessandro. Hombre, mujer. Jimar y Raab. Ok. Jimar y Raab. Muy bien, ya están. Muy bien. Estamos listos. Se preparan. Los coreógrafos. Recibimos. Vamos a Karen y a Torito, que ellos tendrán que guiar a los chicos. Esto es una bailoterapia. Así que usted también, señora, levántese de su cama y póngase a bailar. Los coreógrafos más top de la televisión. Eso. Mira, me gusta porque ella saluda así, con chamfle. Claro, siempre así. Ajá. ¿Por qué vamos a saludar así? Relevé. Muy bien, en relevé. Ok. Tú sabes, un par de cursos de baile que hice yo. ¿Con qué ritmo vamos a arrancar? Este ritmo. ¿Qué se trae? ¿Es? Tecno cumbia. Charly. ¡Lánzala ahora! ¡Comenzó! Ya llegó, ya llegó. La del ritmo picarón. Ya llegó, ya llegó. La del coco sabrosón. Ya llegó, ya llegó. Que lo oscuro creerón. Que te robo el corazón. Ya llegó, ya llegó. La que mira tu pasión. Ya llegó, ya llegó. Que te sube la atención. Ya llegó, ya llegó. Que buscate este dolor. Que me voy, que me voy. Que no aguante este calor. Baila. Baila, buena jugokea. Mueve la. Bula, mueve la cadera. Baila, que baila. Baila. Baila, que baila. 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 La que va. El tema de la muerte. Ahí está. A ver. Va a sacar una pared. Ay, no. No puede ser. Del chopo. Del chopo. Y Marianita me acaba de decir la muerte. Que viene directo. Lo veo. Que viene directo para acá. A ver, hay algo que no entiendo No solo eran tres parejas producen Hay cuatro de cada equipo Ok, bueno, ya de Yapa Ya de Yapa Ok, muy bien Ahora sí De otro equipo, por favor, muerte A ver ¿A quién va a sacar? Ay, ¿a quién va a sacar? Ay, no, se despide Y eso que era tecnocumbiero, Héctor Cuando yo lo conocí Se preparan para seguir bailando Cuando llegamos ¡Charlie lanza la bachata! Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Te voy acercando y voy armando el plan Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Déjame decirte cosas hasta el oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Y quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un melo ¡Párame la música! Ok, muy bien Ahora sí La muerte Tiene que decidir Con una pareja más Pero mientras la muerte La muerte decide Quiero aprovechar este momento Para enviarle un saludo al papito de Priscila Riera Al señor Riera Que nos está viendo ¡Feliz cumple! Que Dios me lo bendiga siempre ¡Viva el cumpleañero! Ahora sí Mi papá ¿Por qué no está de cumpleaños? Yo no tenía ¿Quién que estaba animando? Ahora sí Ahí viene la muerte Muy bien ¡Muerte! ¿A quién va a sacar? Hoy, hoy, hoy No puedo creer que no saque a Rabia No, Rabia y Marcos Se va Por favor, Carlitos Se lo llevó No, pero es que el que baila más divertido también O sea, aquí hay que bailar divertido Dice la muerte que Gimari y Rame están perfectos Y de los De los Vengadores ¿Quién se va? Ok ¡Ay! ¡Se va a la regla! ¡No! ¡Sí! ¿Quién se va? ¡Sí! ¡Oh! ¡Se va bien! ¡Ca y el! ¡Chino! Ok Ahí está Chao Oiga, pero ¿qué? ¿Qué pareja que han quedado aquí, ah? Más o menos Yo lo único que le digo a los Vengadores es que le teman a la pareja de Gimar y Rav Están bailando durísimo ¡Se preparan para bailar! ¿Cuándo digamos? Charly, lanza ese Ritmo Ahora El ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 ¿Qué pasó? ¿No es así? Yo solita se dejó llevar pues Yo soy para mi profesional Si ella se deja llevar yo la llevo La llevo al piso Bien Va a estar con un dolor de cuello Ella, sí Ni en el taga la han salambiado tanto Ni en el taga la han salambiado así Ahora sí, nos preparamos para conocer ¿Cuál será la pareja que se lleve los puntos a su equipo? Ok, ¿La Muerte? ¿Dónde está La Muerte? La Muerte está que comer Tostadita con mortadela A ver, Muerte ¡Ay! ¿Será el equipo? ¡Fantástico! ¡Sí! Esto quiere decir que la prueba es ¡Venga! ¡Duro! Se lleva el equipo ¡Vengadores! ¡30 puntos a la tabla!